Acompáñame, deje que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, pa' quitando el frío Metiéndole al pláquito, pláquito, un bailo que nos salva Me gusta decorar y no te rague, pláquito, pláquito Metiéndole al bumbú, dándole al bumbú Grítalo, pláquito, pláquito, un bailo que nos salva Me gusta decorar y no te rague, pláquito, pláquito Metiéndole al bumbú, dándole al bumbú Empieza pa' meterle duro, duro de tela blanque Acábrame la mano, métele y no te franque Me gusta la palabra, muéngame, bebé Tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Te vas como automática, tú tienes la práctica Te te loco, dale, compórtate como sádica Y quítame el plástico, quiero darte cástigo Duro con el látigo, pa' que tú sientes pláquito Rompiendo el bumbú, de aquí, pa' allá, y allá, pa' acá, un tigo Rompiendo el bumbú, de la mamita, me beso Te rompiendo los huesos Rompiendo el bumbú, de aquí, pa' allá, y allá, pa' acá, un tigo Rompiendo el bumbú, de la mamita, me beso Hazme de tu cuerpo un beso Metiéndole al bumbú, bumbú, con un perreo sabrá Que vetele coraje y no te raje Rompiendo el bumbú, de aquí, pa' allá, pa' acá, un tigo Esa es lo que quilla, haciéndome que pares de la silla, movimiento bien sólido, loco tú tienes yo que me pego, haciéndome que se te supo lo cual, dale en el iso y dale un ritmo, ella me dice que está ready, yo estoy ready pa' comerte a escuchar, y me le pego por el cuello, y tú a su vez vueles no ready, bailando con mi música, baby, baby, baby. Máñame, todos los cuerpos se unen por primera vez, pero me sabe lo que hace, tener tu cuerpo, tu perdión, acariciándonos, aquí te mandó el río, metiéndole al paquito, paquito, con un perrero salvado, que mete el coraje y no te da, Paquito, paquito, metiéndole al bumbum, dándole al dum-dum. Gritamos, paquito, paquito, un bailoteo salvaje, de tus panes corales no te caes. Paquito, paquito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum. Destinado a ser exitoso, los hermanos de Guilla, se agrandaron los que marcaban. Aguantense. La leyenda de Uribe, Yandel, el cinco estrellas, el gabinete, Maruco.